Bueno, vamos entonces a continuar. Ya explicamos lo que fue el primer condicional, que obviamente se basaba en situaciones reales, que sucedían en presente y la consecuencia ya será por esto. En el caso del segundo condicional, o second conditional, vamos a decir, this condition is based on real situations or imaginary situations. ¿Qué entendemos? Que son situaciones hipotéticas, situaciones irreales, lo que hemos dicho el día de ayer. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en particular con este condicional? Que en la acción, ya no vamos a tener if, when o unless, sino que vamos a tener solamente unless o if. ¿Listo? Esa va a ser una observación que el día de ayer se me pasó por completo decirles. ¿Listo? Y la acción, la vamos a escribir el verbo oír escrito en pasado simple. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Pues si el verbo es irregular, si el verbo es regular, si la oración es en modo afirmativo o negativo, para tener en cuenta el auxiliar did y el verbo no conjugado. ¿Listo? Esto pues ya lo hemos abordado. Pero pues obviamente vamos a retomar esa parte. ¿Qué vamos a tener en cuenta? El verbo se escribe en pasado, más su interpretación no se va a ver enfocada a pasado. ¿Sí? Sino que se va a enfocar como esa posibilidad de incierto en tanto a la acción. ¿Listo? La consecuencia, vamos a encontrar verbos modales de probabilidad, que son would, could y might. ¿Listo? Los dos más comunes, más usados, o el más más usado en el caso de la consecuencia del condicional 2, va a ser el will. ¿Sí? Que al igual que el will no tiene un significado propio, sino que obviamente toma significado de acuerdo al verbo que yo ponga enfrente a él. ¿Listo? A diferencia del will, el would toma esa posibilidad del verbo en ir. Por ejemplo, voy a decir, would go, iría. Would it, comería. Would have, tendría. ¿Listo? Entonces depende obviamente de la oración que yo esté trabajando, voy a tener ese énfasis. ¿Listo? Voy a tener una particularidad, que es cuando utilizo verbos, el verbo ser o el verbo estar. ¿Sí? En el contexto como tal del condicional 2, se recomienda que solamente trabajemos una sola convocación, que es la convocación verb para todos los pronomes. ¿Listo? Normalmente, ya actualmente la Real Academia ha aceptado las dos convocaciones, pero pues para no enredar la gente, normalmente cuando hablamos de situaciones, digamos decir, recomendación o consejos, siempre se utiliza el verbo. Por ejemplo, dice, si yo fuera tú, entonces, pues, normalmente dice, if I were you, no decimos if I was you, sino decimos I, if I were you. ¿Listo? Normalmente cuando tomamos el rol de consejeros o el lugar de una persona para asumir, digamos así, una situación en específico. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, ¿cierto? Normalmente, como decimos, en la acción siempre vamos a tener if, que siempre va a ser el indicativo de la acción o la condición, digamos así, y el verbo ya no va a ir escrito en presente simple, sino que era escrito en pasado simple. ¿Listo? Esa va a ser, digamos así, la diferencia entre primer condicional y segundo condicional. ¿Listo? Entonces, vamos a tener aquí en cuenta esa parte y vamos a tener algunos ejemplos. Yo voy a decir, por ejemplo, si tuviera más dinero, ¿cierto? Ese, si tuviera, muchas veces la gente lo interpreta a una posibilidad incierta. Es una posibilidad incierta, pero obviamente se escribe el verbo en pasado simple. Si tuviera más dinero, me compraría más motocicletas. Tengo el primer ejemplo aquí. Ah, perdón, si tuvieras. If you had more money, you would buy more motorcycles. En el caso que yo, como acabo de decir la oración, hablé en primera persona, te voy a decir, if I had more money, si tengo la misma oración, I would buy more motorcycles. ¿Sí? En la misma oración, solamente que lo que hice fue enfocar personas diferentes. Voy a tener este caso, por ejemplo, decir, ella me amaría, ¿cierto? Si yo fuera más o menos esto con ella. Entonces voy a decir, she would love me, tengo el ejemplo, she would love me if I were more honest with me. ¿Listo? Miren, el verbo would, ella me amaría, El verbo amar, love, tengo would, entonces obviamente toma esa connotación, amarilla. ¿A quién amaría ella? A mí. Entonces, ella me amaría si yo fuera más o menos esto con ella. El verbo ser a esa posibilidad incierta, escrito en pasado, ¿sí? ¿Listo? Esto ustedes ya la semana, el día de ayer, obtuvimos esta parte. Entonces, por ejemplo, yo no estaré en forma a menos que hiciera más ejercicio. Tengo el ejemplo. I wouldn't be, ¿sí? o I would not be, como lo quieran poner, be fit, unless I did more exercise. El verbo hacer ejercicio, tenemos do sport o do exercise, como estamos hablando en situación hipotética, va a decir, did exercise, o did more exercise. ¿Listo? Tengo esa temática. Voy a tener otra, por ejemplo, voy a decir, si limpiaras la casa, o si fueras, si fueras más organizado, encontrarías tus cosas más fácilmente. Vamos a tener esa oración. If you were more organized, you would find your things more easy. ¿Qué decimos aquí? Si fueras más organizado, tú encontrarías tus cosas más fácilmente. Estas oraciones están en modo afirmativo, ¿listo? Teniendo en cuenta, en modo negativo, dependiendo del verbo. Entonces, miren, como estamos hablando de verbos en pasado, hacemos oraciones con el did y la negación, y el verbo no sé cómo. Entonces decimos, por ejemplo, si tú no le dijeras mentiras a ella, ella estaría contigo. ¿Cierto? If you didn't tell her lies to her, she would be with you. Si no le dijeras mentiras a ella, o si no le mintieras, ella estaría contigo. ¿Sí? Por ejemplo, decimos, María no escucharía música popular si sus padres no la hubieran puesto a escuchar, o no la pusieran a escuchar esa música. Entonces, María wouldn't listen popular music if her parents didn't put her to listen. listen to the music. Tenemos el ejemplo. ¿Listo? Tener presente esa pequeña. Vamos ahora sí, hacer ejercicio. Vamos a abordar otra negativa. Hacemos dos ejemplos en interrogativo y hacemos unos ejercicios prácticos para que ustedes ya tengan más idea. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, por ejemplo, tú podrías ser mejor, cambiando el voz, tú podrías ser mejor si no fueras una persona perezosa. Entonces voy a decir, you could be better. ¿Cierto? If you weren't a lazy person. Como estoy usando verbo to be, el verbo to be no necesita auxiliar para negarse. Tengan en cuenta esa parte. ¿Listo? A diferencia de los demás verbos, el verbo to be se afirma, se niega y se pregunta su litro. Se utiliza ese mismo para todos los contextos. ¿Listo? Es tener presente, obviamente, las reglas del pasado simple, las reglas del presente simple para el primer condicional y en este caso, las reglas del pasado simple para el segundo condicional. ¿Listo? Voy a decir, por ejemplo, si yo tuve uno, si ellos no compraran ese carro, continuarían caminando en la calle. Voy a decir, if they didn't buy that car, we would continue walking on the street. Si ellos no compraran ese carro, continuaríamos caminando en la calle. ¿Listo? Tengo modo interrogativo. Ya sabemos que en el modo interrogativo vamos a tener una particularidad. Que la pregunta siempre se va a enfocar en la consecuencia. Nunca va en la condición. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, si tuvieras más dinero, ¿qué harías? ¿O qué comprarías? Entonces, en este caso, if you had money, what would you buy? ¿Cierto? Pregunta filosófica. Si tuvieras mucho dinero, ¿serías feliz? ¿Cierto? Entonces, voy a decir, if you had a lot of money, would you be happy? ¿Sí? Esa es la pregunta que nos hacemos cuando tenemos este tipo de contexto. If you had a lot of money, would you be happy? ¿Serías feliz o serías más feliz? ¿Would you be happier? En este caso. ¿Listo? Por ejemplo, podemos decir, ¿cómo podríamos decir? Por ejemplo, si tuvieras más tiempo, ¿a dónde irías? ¿Sí? Entonces, vamos a tener la primera parte. If you had more time, tenemos la primera parte, ¿sí? ¿Where would you go? Sería la pregunta. ¿Where would you go? ¿A dónde irías? ¿Sí? Recuerden que la condición, la pregunta siempre va en el resultado. ¿Listo? Vamos a mirar algunos ejemplos para que el video no sea tan largo. Al igual que en el video anterior, vamos a mirar algunas oraciones. Vamos a hacer las primeras tres, que obviamente empieza con la acción, y las otras tres que empieza primero con la consecuencia. En este caso, como estamos trabajando en pasado simple, entonces vamos a tener el verbo en pasado en la acción y consecuencia con would y el verbo que tenemos entre paréntesis y en infinitivo. Les voy a decir, if I tengo be you, I get a new job. Entonces, simplemente lo que voy a hacer aquí es, if I were you, si fuera tú, pues ya tomamos contexto de consejero, entonces en este caso, siempre voy a utilizar la conjugación where para todos los pronombres independientemente de la situación. Entonces, if I were you, I would get a new job. Me la califica. Me pide que conjugue esta. If he, tengo younger, tengo otra vez nuevamente el verbo be, he traveled more. Tengo el verbo be y el verbo travel. ¿Cómo es esa acción primero? Entonces, if he were younger, he would travel. Bueno, un error mío, porque un error de escritura. Listo. Primeras tres, miren, aquí me pide obviamente que niegue, es una oración negativa, con el verbo subir nuevamente, if I, if we, perdón, vemos, were not, o weren't friends, I would be angry with you. ¿Sí? Acción, pasado simple, consecuencia, futuro incierto, con would. ¿Listo? Vamos a hacer una cuarta, y ahora sí hacemos las otras que empiezan primero la consecuencia. Voy a decir, if I tengo half money, enough money, I buy a new house. ¿Cómo tengo la acción? Entonces, if I had, verbo pasado, como este verbo es irregular, cambia su forma. If I had enough money, ¿sí? I would buy an happy house. Compraría una gran casa. ¿Listo? Vamos con las otras que empiezan primero la consecuencia. Vamos a hacer otras tres. Voy a decir, she'd be happier if she had more friends. Entonces voy a decir, she would be happier, ella sería más feliz si tuviera más amigos. If she had more friends. Vienen que la mayoría de oraciones son bastante hipotéticas. Por ejemplo, we buy a house, if we decide, decide to stay here. ¿Sí? Compraríamos una casa si decidiéramos quedarnos aquí. Entonces vamos a decir, we would buy a house. If we decided, como es un verbo regular, agrego simplemente la terminación en D, que me indica que el verbo va en pasado. Voy a decirme, they tengo half more money if they not buy didn't so many clothes. Ellos tuvieran, tendrían más dinero, si no compraran tanta ropa. Esa sería la traducción de la oración. Voy a decir, they would, como empezamos primero con la consecuencia, they would have more money if they, tengo, como estoy negando en pasado, they didn't buy so many clothes. ¿Listo? Esa sería, vamos a hacer una cuarta, para que obviamente tengamos, tengamos con más claridad. Empezamos con la consecuencia, tengo el verbo come, este va acompañado con would, decimos, we would come to dinner. ¿Sí? If we had time. Verbo have, ya lo hemos visto en varias ocasiones, en pasado, have. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a tener esta primera parte. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a responder unas cuatro preguntitas de este, de este tallercito, que este lo hicimos el de ayer, pero pues obviamente tenerlo en cuenta. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a completar una de las dos partes de la oración para decir obviamente, si va en futuro incierto con would o con could. ¿Listo? O si va en pasado sí. ¿Listo? Entonces digo aquí, if, como ya sabemos que el if, siempre va a ser la condición. If have, had, would have more money, I travel more. Este, esta comita de, es la, la, la forma corta del would. ¿Listo? Les voy a decir, if I had more money, I would travel more. ¿Listo? Voy a tener en cuenta que, como acá estoy pasando, hablando en pasado simple, siempre va en pasado. ¿Listo? Acá, miren, tengo la pregunta, what would you do? Ya tengo la primera parte completada. If you, aquí vamos a utilizar pasado simple. Entonces van a encontrar, find, would find, found. El pasado, el verbo find, es found. Entonces, if you found a lot of money on the street. ¿Listo? Vamos a hacer una tercera. Vamos a hacer las primeras cuatro. A lot of, a lot of health problems could be prevented. Could be prevented. Pasado, posibilidad incierta con could. ¿Sí? Podrían ser prevenidos. If they, if people ate, el pasado, el verbo eat, es ate, va a ser, pero entonces, a lot of health problems could be prevented if people ate better. ¿Listo? Vamos a tener acá, otra, otra, otra oración, una cuarta, decimos, if I had more number, si tuvieras un número. ¿Sí? Mira, que aquí hay una oración bastante fantasiosa. If I had more number, ¿Qué haría? I called, call, would call, would call her, but I don't have. Acuérdense que la comita y la de, y el verbo en infinitivo, es el could, de manera apostrofada. ¿Listo? Aquí obviamente me va a calificar solamente cuatro buenas, porque fueron las cuatro que yo utilicé, que respondí en este caso. ¿Listo? Pues miren que aquí obviamente me hace como la retroalimentación, porque usamos, porque usamos obviamente el verbo en pasado, porque obviamente en ocasiones usamos el good. ¿Listo? Entonces, las demás obviamente me las calificaba, porque como no di respuesta, pues obviamente me las va a marcar como. ¿Listo? Espero haya sido obviamente claro el tema, chicos. Voy a, voy a pausar el video para hacer un video nuevo, donde hago la explicación, o la marco la diferencia entre primer condicional y segundo condicional. ¿Listo? 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 ¿Listo?